Ojalá le emboquemos en esta, ahí en el área. Va a venir el tiro de esquina. América con Amsterdam. Ahí va a venir el tiro de esquina. Está Alejo Cruz, levanta la mano derecha Alejo, pero es zurdo. También está el cepillo Franco González. Va a venir el centro que va a meter a Alejo. Va a buscar a Sebastián Fernández en el primer palo. Ahí viene para el seguido al medio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Darubio! ¡Pinzán, pinzán, pinzán! ¡Pinzán, pinzán, 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 pinzán! Ganó Martín Río de cabeza dentro del área. La pelota que pegó en el palo. Y apareció Juan Millán. Juan Millán por el segundo palo. La manda a guardar. Y en cinco minutos Darubio agarra un acero. Lo encantamos. Lo presentíamos. Tiene un guante en el pie Alejo Cruz para colocarla donde quiere. Esas pelotas quietas de Alejo Cruz en los córneres, en los tiros libres, son medio gol. Y faltaban dos cabezas para completar, para que la pelota llegara al fondo de la red. Primero Ría, luego Millán, para que el equipo eléctrico hiciera cortocircuito. Y ya Darubio está ganando 1 a 0 en ese escenario. Un gol a lo Danubio, con pelota dominada. Así llegó el tiro de esquina, así llegó la pelota quieta, así llegó el córner. Un centro bárbaro de Alejo Cruz, un cabezazo de Martín Ría. Que el palo le dijo que no, pero que Juan Millán dijo que sí. Pega primero Danubio que gana 1 a 0 en el Estadio Centenario. Vamos, Danubio, todavía. Ay, Santi, qué alegría. Sí, y le quiero llegar a la lucha. Desde que usted se está viendo, quiero meter parado. Porque así funciona más. La vida no es de estar asustado. Y después lo mete el gol. No, no es así. Es pararse y echar a Darubio, porque así es mejor. Bien, ahí va. Lo dijo Santi. No sé si está de acuerdo, Juanca. Pero me parece que fue muy claro. La pelota que ahora viene para Alejo. Y se viene el segundo. Y ahí Alejo tira al medio. Y la pelota cruza toda la área. La pelota cruza toda la área. El momento blanco y negro. El momento de la franja. Ay, me imagino la tribuna. Me imagino la olímpica. Debe estar temblando la torre. El homenaje, hermanito. Plata de Alejo. ¡Escúchame la torre, amigo! ¡Escúchame la torre! Maga para un lado, Maga para el otro. Mete un pase largo. Que no llega a tierra de nadie. La fara, fara. Fara que toca atrás con el arquero Ortiz. Lo va a presionar Vera. Ahí toca de vuelta. Ahora viene entregando para el astre. Marca el colo Romero. Sigue el astre. Escapa el colo Romero. Comete falta Romero. Ahí tiro libre para Melec. Tira una piña el jugador ese de Melec. Yo no sé que se comió el astre, la verdad. No sé que se lastraste el astre, pero... Un guillo de tigre. Ahora con la pelota Carabalí. Carabalí que toca al medio para Alberti. Alberti que abre ahora para Ceballos. Se viene Ceballos. Ceballos con la pelota. Espera a Carabalí. Ahí se viene Carabalí con la pelota. Al lado está Alberti. Sigue Carabalí. Devuelve para Ceballos. Ceballos con la pelota. Toca para Alberti. Alberti sobre la olímpica. Devuelve para Ceballos. Meter el centro. Al medio. Buscando a Chamba. Sigue Chamba. Chamba que abre con Diego García. Pero primero aparece Kevin Lewy. Se ganan los aplausos. Y ahí Kevin Lewy mete largo pase para Guillermo May. Que va ante Farah. Sigue May. De frente al arquero. Llega May. Tira. GOOOOL. GOOOOOOL. GOOOOL. GOOOOL. Notable la definición Notable la definición Notable la definición de May Señoras y señores cuando se moría el partido El pase largo para el Guille Que definió notablemente Ante Ortiz Y Danubio gana con merecida justicia 2 a 0 Y que viene el pase Kegle Se la metió pasadita A espaldas de Carabalin Belier retrocediendo Se la ganó May Y un chisperío en esa defensa Otra vez, otro cortocircuito Del equipo eléctrico Para que Guillemay cierre el partido Le dé la tranquilidad a Danubio Que los 3 puntos están en casa Gana Danubio 2 a 0 MLE Gran gol del Guillemay Que lo buscó toda la noche Notable lo de Kevin Lewis Cortó un ataque para generar otro Bárbaro lo de Kevin que mete un pase Notable, fenomenal Para Guillermo May Que con pelota dominada Con terreno Y mano a mano De macho con el golero No te perdones La puso contra un palo Y Danubio Se mete 100 mil dólares En el bolsillo 2 a 0 Va a ganar la franja negra Carajo Vamos, Danubio Todavía Ay, ay, ay la tribuna Me imagino Álvaro Segundo, ¿no? Explota, explota Nico, escuchá Pienso total Hoy en la curva